Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 25 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto despertaba la línea de sangre del clan Uzumaki? Antes de empezar le mando un saludo a Isgolex, Jorge Einojos, Julián Monsalvec, Santiago Gávida, Eviner Leonardo, de Paul. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 25 Naruto miró a Kakuzu y sus criaturas asegurándose de no dejarlos salir de su vista mientras todavía sostenía a Ino así que este es otro miembro de Akatsuki, genial, cada uno de estos tipos tiene que ser monstruos. Naruto no pudo evitar pensar mirando la puntada barra máscara y la combinación puntada barra hombre frente a él también recordó a Kisame y el hecho de que el hombre era básicamente un pez mutado aún así, apartó ese pensamiento de su mente y se centró en la batalla que tenía entre manos. Un, Naruto-kun, ¿puedes dejarme? Ino le preguntó a su novio torpemente porque mientras ella estaba contenta de que él estuviera aquí para ayudar y fue una de las personas que la salvó. Todavía necesitaban estar completamente concentrados en la batalla algo con lo que no pudo evitar se quedó atrapado en los brazos de Naruto. Oh, lo siento le dijo Naruto a la chica un poco avergonzado de que olvidó que la estaba abrazando. Je, bueno, ¿qué sabes que esta pérdida de tiempo realmente terminará beneficiándome? Kakuzu dijo felizmente al dejar que un equipo escapara de ellos, no solo regresó con otra recompensa para recolectar, sino que también sacó al Hinchuriki de la aldea y lo llevó directamente a sus brazos abiertos. Je, si esta suerte continúa, podría tener que pensar en la Tierra del Fuego como uno de mis lugares favoritos para trabajar. Kakuzu pensó que ver como la pérdida de tiempo terminó siendo un gran placer para él y con eso en mente, sus máscaras rápidamente atacaron al ninja con sus cables. Dicho ninja se extendió rápidamente en el proceso de esquivar los ataques mientras Kakuzu simplemente miraba desde lejos. Maldita sea, estas cosas son molestas. Naruto se quejó de las máscaras viendo como si rápidamente estuviera aprendiendo por qué tenían tantos problemas con ellas y te acercaste a ellos, te enviarían hebras de alambre como material y te enviarían algunos jutsu finalmente, si lograban ponerlo en el rango entre ellos, entonces le enviarían cables desde casi todas las direcciones. También es un hecho que Yamato descubrió cuando se vio obligado a crear una cúpula de madera parcial a su alrededor mientras al menos una docena de cables intentaban atravesarlo. Cuéntame sobre eso. Hino refunfuñó queriendo que los monstruos ya murieran. Enfóquense ustedes dos. Yamato regañó a sus compañeros de equipo más jóvenes parcialmente molesto porque se dejarían desenfocar un poco mientras se enfrentaban a una amenaza de clase. Se saltó de detrás de su cúpula antes de que pudiera ser atacado de nuevo. Pero necesitamos una forma de matar estas cosas y concentrarnos en Kakuzu, ahora mismo todo lo que está haciendo es dejar que estas cosas nos cansen antes de involucrarse. Kakashi piensa mientras rueda para evitar unos cables que le atraviesan la cabeza y el pecho pero ¿cómo? Por lo que puedo ver, no tienen un cuerpo real, por lo que golpear un punto vital es imposible, pero tiene que haber una manera. Kakashi pensó antes de tener un flash rápido de regreso a ver la primera máscara salir destrozada y pronto desmoronarse luego, formuló un plan a partir de la idea que le dio este recuerdo. Kakashi luego corrió hacia una de las máscaras y rápidamente fue bloqueado por una gran bola de fuego que venía hacia él. Una explosión que esquivó fácilmente y cambió su objetivo a la otra máscara mientras pasaba por varias tenía señales. Katon. Jutsu de dragón de fuego Kakashi rápidamente gritó lanzando un enorme dragón de fuego a la máscara que a su vez tuvo que disparar una gran ráfaga de agua para negar el ataque creando una gran cantidad de niebla para cubrir nuevamente el campo. Mientras esto cubría sus huellas, Kakashi rápidamente saltó hacia Naruto y le susurró un plan al rubio que sonrió sin embargo, su enfoque volvió rápidamente a la pelea cuando la niebla se despejó de una ráfaga de viento. Tsk, ¿dejarías de hacerme perder el tiempo? Kakuzu les dijo molesto al ver que su plan de hacer que se agotaran les estaba tomando demasiado tiempo en su opinión sin mencionar que parecían estar haciendo poco más que jugar con los patrones de ataque de sus máscaras debería acelerar esta batalla, después de que todo el tiempo es dinero, pero primero. Kakuzu pensó mentalmente ordenando a su máscara de agua que viniera hacia él y volviera a entrar en su cuerpo luego soltó la máscara de aire que rápidamente se combinó con la máscara de fuego para crear una criatura de dos cabezas terminando así su molestia con Kakashi creando vapor para esconderse. Después de lo cual rápidamente corrió hacia dicho ninja y rápidamente comenzó un combate de Taijutsu mantener a Kakashi ocupado simplemente por el hecho de que tenía que concentrarse en mantener sus extremidades mejoradas con chakras simplemente para mantenerse al día con la fuerza superior de Kakuzu aún así. Mientras esto sucedía, Naruto rápidamente creó unos cientos de clones para mantener al monstruo distraído mientras se reagrupaba con Yamato e Ino para dejarles entrar en la idea de Kakashi muy pronto, todos asintieron entre sí y se concentraron principalmente en la bestia que confiaba en Kakashi para mantener a Kakuzu ocupado mientras, con suerte, se ocupaban de uno de sus enemigos. Entonces todos corrieron hacia las máscaras combinadas que ahora estaban a punto de matar a los clones que solo se apresuraron con armas en lugar de Jutsu Ino comenzó el ataque lanzando una rápida ráfaga de agua que esquivó simplemente inclinándose hacia un lado, luego Naruto se abalanzó sobre la bestia e hizo todo lo posible para cortar a la criatura con Kuna y mejorado por el viento, manteniendo a la criatura en movimiento la carga imprudente de Naruto duró aproximadamente un minuto hasta que varias vigas de madera envolvieron a la bestia lo suficiente. Fuerte como para que no pudiera deslizarse. Ahora. Ino gritó y Naruto rápidamente saltó alto en el aire bajando con la intención de apuñalar una de las máscaras directamente en su frente lamentablemente, justo cuando se acercaba, ambas máscaras se abrieron y comenzaron a acumular chakra en la boca. Mierda. Dijo Naruto y rápidamente trató de moldear su chakra en un escudo sabiendo que no había posibilidad de que él escapara de esta explosión segundos después, una gran tormenta de fuego se lanzó desde las máscaras debido a que el viento y el fuego combinaban sus Jutsus una explosión que fue lo suficientemente grande como para romper una trinchera y obligó a Ino y Yamato a lanzarse a ambos lados lo más lejos que pudieron para esquivar el ataque principal, pero aún podían sentir el intenso calor del fuego. Naruto-kun. ¿Es posible por ignorar el dolor y concentrarse en la bestia sabiendo que el Kyuubi eventualmente curará las quemaduras? Bueno, eso no funcionó. Vamos al plan B. Naruto le dijo a Ino y Yamato después de saltar lejos de la criatura ahora libre. ¿Tienes alguna idea entonces? Yamato pidió sugerencias abiertas. Solo uno loco. Naruto les dijo con su sonrisa de bromista y luego convocó a una docena de clones que corrieron hacia la bestia pero se mantuvieron a varios metros de ella y No-chan, ¿puedes estropear el suelo debajo de este bastardo? Naruto le preguntó a la chica que asintió y rápidamente pasó por varios sellos de mano antes de golpear sus manos en el suelo muy pronto, una gran cantidad de tierra a su alrededor se convirtió en un material similar al barro, lo que hizo que la criatura se hundiera un poco. Ahora Yamato-sensei, crea una cúpula alrededor. Naruto le dijo al hombre que parecía confundido. Simplemente demostró que puede quemarlo en un momento. Hazlo por favor. Naruto le dijo al hombre que suspiró y rápidamente creó una cúpula sólida alrededor de la criatura de alambre. Naruto sonrió ante esto y se centró completamente en la cúpula. Ahora tomemos una página de esos titiriteros mientras este bastardo no puede vernos. Naruto murmuró antes de crear tres cadenas de chacra con chacra de viento realzando sus puntas luego los lanzó a todos a la cúpula y la atravesó fácilmente. Mientras tanto, el resto de sus clones rápidamente hicieron lo mismo haciendo que la esfera terminara con decenas de cadenas sin un diseño real. Después de que los ataques aterrizaron, todos se quedaron quietos por un momento con los únicos ruidos provenientes de Kakashi, quien todavía mantenía a Kakuzu ocupado. Y las cadenas de Naruto balanceándose en el viento. Finalmente, Yamato tuvo suficiente de no saber si la combinación atacada funcionó y quitó su cúpula para mostrar a la criatura. Dicha criatura todavía estaba de pie con la mayoría de las cadenas perforadas a través de su carne. Simplemente estaba parado allí o antes de que, de repente, las máscaras se centraran en Naruto. Bastardos. Kakuzu gruñó después de obligar a Kakashi a saltar lejos de él. Estos malditos mocosos lograron matar mis corazones. Bueno, será mejor que haga que cuente el último chakra que tengan. Kakuzu pensó deseando que la criatura se concentrara completamente en Naruto. Luego, las máscaras lanzaron otra explosión, aunque esta vez no solo estaba más concentrada, sino que ahora eran azules, casi blancas y se dirigían a toda velocidad hacia el Naruto real, que solo podía ver cómo la explosión lo atacaba con su enfoque en las cadenas, lo que lo hacía quedarse quieto por segundos. No tenía. No. Ino gritó y sin pensar corrió hacia Naruto tan rápido como pudo antes de estrellarse contra él tan fuerte como pudo golpearlo lo suficiente como para sacarlos a ambos del rango de las explosiones con solo una buena parte de la cola de caballo de la niña quemada hasta la nada. Wow, nunca te vi moverte tan rápido. Naruto le dijo a la chica que aterrizó encima de él provocando que se sonrojara un poco de vergüenza. Luego le dio una gran sonrisa. Gracias mi héroe. Le dijo bromeando haciéndola sonrojar un poco más aún así, ambos sabían que no podían permanecer distraídos y, en cambio, se concentraron en la batalla. Solo para que vieran que el enmascaramiento se había vuelto a enfocar en ellos mierda murmuró y no. No, no lo haces. Yamato gritó lanzando dos kunai a la criatura que no estaba lo suficientemente enfocada en él como para siquiera verlos venir gracias a esto cada kunai logró aterrizar directamente en la frente de la máscara. Desafortunadamente para la criatura, cada uno de los kunai tenía sellos que rápidamente comenzaron a arder antes de finalmente explotar rompiendo las máscaras por completo. Entonces todos vieron como la bestia perdía rápidamente su vida y se convertía en una gran pila de cables de los que estaba hecha aún así. No miraron mucho antes de enfocarse únicamente en Kakuzu, quien finalmente los estaba mirando a todos más allá de su comportamiento tranquilo y ahora estaba furioso con ellos. Dicho hombre mató rápidamente a todos los clones que estaban alrededor de donde una vez estuvo la criatura antes de pararse sobre la pila de hilos es hora de acabar con esta estupidez. Les dijo a todos antes de murmurar miedo de rencor a la tierra que rápidamente forzó a su chakra a pasar por el hilo extra convirtiéndose en lo que solo podría llamarse un monstruo, búscalo barra mira anime, es lo que parece menos las máscaras conectadas. ¿Cuke diablos? Hino preguntó aterrorizada por la nueva apariencia del hombre por supuesto que no pudieron buscar por mucho tiempo antes de que él comenzara a atacarlos básicamente lanzando la gran cantidad de hilo a su alrededor por todo el campo. Naruto, sabes que ahora sería el momento perfecto para ese nuevo jutsu. Yamato le dijo a Naruto que no tenía una idea real de cómo enfrentar este jutsu. R derecha. Naruto murmuró creando tres clones cerca de él dos de los cuales crearon un escudo a su alrededor y el otro clon luego creó rápidamente un rasengan en el que el último clon rápidamente comenzó a condensar el chakra del viento en el orbe. Aunque finalmente después de un tiempo de preparar el ataque, sus clones se disiparon rápidamente dejando a Naruto con el ataque que estaba haciendo tanto ruido que todos se concentraron en el ataque. Aún así, Naruto no prestó atención a esto y rápidamente corrió hacia Kakuzu con el ataque lamentablemente, aunque lo esquivó fácilmente levantándose en el aire con los cables. Mientras golpeaba con otro en la espalda de Naruto lo suficientemente fuerte como para lanzarlo a un árbol, afortunadamente sin perforar su cuerpo debido a esto, el ataque de Naruto terminó golpeando los restos de los pocos árboles contra los que se estrelló, lo que hizo que fueran cortados en pedazos. Sea lo que sea ese ataque, no puedo dejar que me toque. Kakuzu aunque estaba viendo con firmeza la devastación creada una explosión que tenía pocas dudas de que incluso lo acabaría. Está bien, intentemos esto de nuevo murmura Naruto antes de crear varios clones más. No te dejaré. Kakuzu gruñó solo para ser detenido al ser golpeado por una bola de fuego y tierra que se estrelló contra sus apéndices. Prepárate Naruto, te protegeremos. Kakashi le dijo firmemente sabiendo que su ataque seguramente sería lo más parecido a un solo golpe que tuvieran. Eso es hasta que el anime le permite sacarlos como si fueran caramelos, y casi siempre no hacer mucho con eso o fallar, lo siento, tuve que tener una mini perorata. Entonces, durante los siguientes minutos esa fue la nueva batalla el resto del equipo hizo todo lo posible para obligar a Kakuzu a mantener su atención alejada del rubio y de atacar su escudo creado rápidamente. Finalmente, Naruto terminó el siguiente y despidió a los clones ayudándolo y protegiéndolo mientras se quedaba con el resto. Ok vamos. Naruto ordenó al grupo que todos atacaran a Kakuzu a la vez, quienes rápidamente trabajaron en la demolición de los clones hasta que Naruto se acercó más luego lanzó varios ataques al rubio que esquivó los ataques solo para encontrarlos venir por detrás y atravesar su cuerpo haciendo que sus ojos se agrandaran. Naruto-kun. Ino gritó con horror al ver morir a su novio solo para ver segundos después como su cuerpo se esfumó en humo mostrando que no era más que un clon de sombra. ¿Qué? Kakuzu murmuró sorprendido y rápidamente trató de encontrar al verdadero rubio solo para notar que ya estaba demasiado cerca de él así que hizo que un clon hiciera que el ataque frente a él me concentrara lo suficiente como para que ni siquiera me di cuenta de que la peor parte de ese ruido loco estaba detrás de mí en lugar del ataque. Kakuzu pensó maldiciendo su estúpido error por supuesto que no tuvo mucho tiempo para pensar en esto antes de que su mente se concentrara en el dolor que le produjo el ataque. Liberación de viento. Rasen Suriken gritó Naruto antes de estrellarse contra la espalda del hombre luego vio como la pelota parecía separarse de la necesidad de que él empujara a Kakuzu a varios metros de distancia el ataque. Que luego creó un cráter mientras que de alguna manera al mismo tiempo mantuvo a Kakuzu en el aire obteniendo el suyo por una gran cantidad de lo que parecían ser diminutas cuchillas blancas. Pero aún así Naruto no tuvo tiempo de sentirse orgulloso debido a que pronto descubrió que el dolor que causó su primer ataque aumentó drásticamente entonces supongo que si me mantengo concentrado en condensar el ataque hasta que hacen contacto no solo son mucho más fuertes sino que también causan mucho más latigazo. Naruto pensó antes de mirar a Hino rápidamente sacó un paquete de vendas y rápidamente envolvió su brazo lesionado. Eso es realmente asombroso. Ni siquiera yo puedo contar cuántos ataques lo han golpeado. Kakashi pensó al ver que incluso su ojo especial no podía seguir la pista de los golpes aún así, pronto Kakuzu cayó al suelo y se quedó allí. Luego, Yamato saltó rápidamente al cráter y se dejó deslizar hacia el hombre y rápidamente colocó sus dedos en su cuello confirmando que el hombre estaba muerto. Ya te lo hiciste. Hino aplaudió con una gran sonrisa antes de que un mechón de cabello se abriera paso frente a sus ojos a Kuke pasó. Hino pensó horrorizada por ahora que la batalla había terminado, podía alear su lado más femenino para que saliera con esto en mente, rápidamente sacó un espejo y miró la parte de atrás de su cabeza y dejó escapar otro grito espeluznante. No te preocupes Hino-chan, volverá a crecer. Además te ves igual de hermosa con el pelo corto. Naruto le dijo antes de darle un beso cariñoso. Ejen por mucho que me encantaría ver el amor joven, por favor recuerda que todavía echamos de menos gente. Kakashi les dijo haciendo que ambos se sonrojaran mucho por el hecho de que dejaron que la batalla se les subiera a la cabeza tanto que se olvidaron de sus amigos. No te preocupes, terminamos el trabajo. Shikamaru les dijo con un cigarrillo en la boca mientras caminaba hacia el claro detrás de él estaba el resto del equipo, incluida Sakura, que parecía que estaba luchando desesperadamente contra el deseo de golpear al joven genio o al menos quitarle el cigarrillo, con fuerza. El equipo de Shikamaru. Después de obligar a Idan a huir con él, Shikamaru rápidamente soltó al hombre después de llegar a otro campo abierto. Che, ¿finalmente estás decidiendo hacer crecer algunas bolas? Idan preguntó claramente molesto aunque en lugar de responder de inmediato, Shikamaru sacó las hojas distintivas de su sensei. No, solo tengo su venganza planeada. Le dijo en serio. Ja ja ja, ¿honestamente piensas que un hijo de puta débil como tú puede pagar a esa perra? Él fue un sacrificio y pronto tú y el resto de tu pueblo también lo serán. Idan le dijo con una sonrisa loca que solo hizo que Shikamaru agarrara sus armas con más fuerza luego miró a Choji que acababa de alcanzarlo. Mis planes están marcados con nuestra forma habitual. No te acerques demasiado a ellos y por el amor de los Kami no dejes que este bastardo te saque la sangre. Shikamaru le ordenó a su amigo que asintió y luego ambos atacaron al hombre. Ellos pasaron su tiempo tratando de herir al hombre de cualquier manera posible. Mientras que Idan de alguna manera evitó ser golpeado demasiado mientras mantenía sus ataques enloquecidos. Mantuvieron esto en marcha mientras todos se movían por todo el campo hasta que Shikamaru finalmente usó su sombra un poco para empujar a Idan fuera de su postura. Y tropezar mientras lo hacía, Choji golpeó al hombre con un puño agrandado y lo obligó a deslizarse cerca de un árbol. Un árbol que pronto brilló cuando varios sellos explosivos explotaron y volaron al hombre enloquecido. Ah, malditos cabrones. Idan les gruñó con las extremidades aún completamente adheridas, pensó que ahora tenía varias quemaduras y cortes en el cuerpo. ¿Cómo es esto posible? Choji murmuró. Por supuesto, antes de que su batalla básica pudiera comenzar de nuevo, todos volvieron su atención al bosque detrás de ellos de donde Sai y Sakura salieron rápidamente. Entonces, supongo que el equipo 7 son nuestros refuerzos. Shikamaru preguntó a pesar de que sabía la respuesta. Sí, no te preocupes, patearemos a este bastardo en el suelo. Sakura le dijo con confianza mientras apretaba el puño frente a su cara. Bien murmuró Shikamaru ocupado cambiando sus planes para adaptarse a sus nuevos compañeros de equipo. Entonces, Choji y Sai, ¿creen que podrán mantener ocupado a este psicópata? Shikamaru preguntó a los dos que asintieron al hombre. Ok, Sakura, estás conmigo. Añadió antes de alejarse con ella. Hoy, ¿a dónde crees que vas, cabrones? Idan preguntó molesto y comenzó a correr hacia ellos solo para ser golpeado contra un árbol por un gran puño. Mientras tanto, Sai estaba sentado en el suelo dibujando lo más rápido que podía. ¡Maldito seas! Idan le gritó a Choji viendo que incluso para él esta pelea se estaba volviendo vieja lamentablemente. Antes de que pudiera hacer algo más, tenía cuatro leones de tinta rodeándolo hijo de puta. Idan gritó molesto porque lo mantuvieron sacrificado durante tanto tiempo sin siquiera comenzar a cortar nada a Ra. Gruñó y comenzó a golpear a la bestia de tinta que quería superar las distracciones lo antes posible. Mientras tanto, Shikamaru y Sakura estaban hablando en el bosque a solo un minuto o dos de la pelea principal. Entonces, ¿por qué exactamente nos alejamos de la pelea? Pensé que querías venganza. Sakura le preguntó a Shikamaru preguntándole si la rabia que sentía estaba haciendo que el chico se volviera más tonto por alguna razón. Oh, confía en mí, obtendré mi venganza. Solo tenemos que establecer una forma de acabar con un inmortal. Shikamaru le dijo con frialdad ¿conoces alguna jutsus terrestre para crear un agujero aquí lo más profundo posible? Le preguntó a la chica que sonrió. Creo que puedo hacerlo un poco mejor. Sakura le dijo con una sonrisa antes de golpear su puño en el suelo creando un cráter bastante grande. Sin embargo, repitió este proceso varias veces obligando a la tierra debajo de ella a moverse hacia un lado o compactarse metros a la vez. Mientras tanto, Shikamaru se quedó impactada mientras hacía esto. Y la gente se pregunta por qué los hombres de Nara temen a las mujeres enérgicas. Pueden verse bien, pero cuanto más fuertes son las mujeres, más aterradoras son. Sin mencionar que muchos de los más fuertes tienen una mentalidad de golpear primero, no tememos a las mujeres porque actuar como estúpidos. Es porque somos lo suficientemente inteligentes como para saber cuánto daño realmente podrían causarnos si quisieran. Shikamaru pensó con un escalofrío de miedo. Oye, ¿esto es lo suficientemente profundo? Sakura preguntó desde el agujero recién creado. Un, sí. Ahora supongo que trabajamos en el siguiente paso. Shikamaru le dice que saca un gran carrete de alambre ninja para confusión de la niña aún así, se encogió de hombros y siguió adelante asumiendo que como siempre, Nara siempre tiene un plan. Más unos 15 minutos después más. Está bien, finalmente estamos listos. Shikamaru le dijo sacándose un poco de sudor de la frente. Finalmente. Ahora vamos a luchar contra ese bastardo. Sakura le dijo solo para verlo negar con la cabeza. Si no les importa, esto será algo que deseo hacer yo mismo, no se preocupen, ustedes pueden vigilar la pelea y ayudar si es necesario, le dijo Shikamaru esperando que ella lo entendiera. Suspiro malditos hombres y su machismo. Bien, se lo haré saber a los demás. No te mueras por nosotros. Sakura le dijo completamente en serio con la decisión, ambos se unieron rápidamente a su equipo nuevamente con Sakura agarrándose a la parte de atrás de sus camisas y saltando lejos de la pelea para su total sorpresa. Oh, ¿qué diablos está pasando ahora? Preguntó Idan con rabia clara en sus ojos. Estos cabrones han mantenido esta pelea durante tanto tiempo y ni siquiera he podido cortar una extremidad todavía, no solo voy a sacrificar a estas perras, sino que me aseguraré de cazar a cada una y a cada una de sus familias. Matar por venganza. Idan pensó que al ver que era diferente a la mayoría de sus peleas, no se estaba divirtiendo en absoluto. No te preocupes, te prometo que esta será realmente la última vez que tendrás que pelear conmigo. Shikamaru le dijo con frialdad luego lanzó su cuna y hacia Idan, quien rápidamente lo bloqueó con su guadaña luego, lentamente empujó y se retiró de Idan hasta que el hombre finalmente estuvo parado justo enfrente de donde Sakura creó su agujero un hecho que permaneció desconocido para el hombre debido a que estaba cubierto por una funda semi-resistente que le colocaron finalmente. Shikamaru murmuró antes de atacar al hombre imprudentemente. Je, finalmente la cagaste. Idan le dijo con una gran sonrisa mientras empujaba el cuna y lejos de su cuerpo con un rápido empujón de su poste de armas antes de bajar su guadaña y cortar el hombro de Shikamaru haciéndolo agarrar su hombro ensangrentado. Shikamaru. Choji gritó asustado de perder a otro miembro de su equipo por este bastardo entonces todos cargaron contra él. No, quédate atrás. Shikamaru les gritó cuando Idan rápidamente lamió la sangre de su espada y saltó hacia atrás para alejarse de cualquiera que pudiera detener su ritual. Je, ahora vamos hijos de puta, comencemos finalmente el sacrificio. Idan les dijo con una sonrisa cuando su piel rápidamente se volvió negra por supuesto, en lugar de parecer preocupado, Shikamaru solo sonrió al hombre y a través de un cuna y básico a sus pies con un obvio sello explosivo. Si, terminemos con esto. Le dijo al hombre con una sonrisa mientras ambos esperaban los segundos hasta la explosión con una sonrisa en sus rostros y después de los pocos segundos que pasaron, una explosión masiva cubrió a Idan de polvo un problema que Sai solucionó rápidamente usando un jutsu de viento menor, que mostraba que el hombre cayó al agujero de Sakura. C como? Choji preguntó mirando a su mejor amigo que estaba perfectamente bien por supuesto, simplemente ignoró la pregunta y caminó hasta el borde del agujero con el resto del grupo encogiéndose de hombros y llegando a él poco después. Ja 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 como se siente eso. Idan gritó desde abajo en el agujero con ambas piernas voladas por la explosión. Bastante bien. Shikamaru le dijo al hombre honestamente impactando al inmortal. Que? Como diablos estás bien? Preguntó enfurecido una vez más. Simple. Acabas de hacer daño a uno de nuestros prisioneros que estaba programado para ser asesinado hoy. Shikamaru le dijo con una sonrisa antes de sacar un paquete de sangre de donde estaba adherido a su hombro lo que no se. Añadió al ver que sobornaba a Anko por varias bolsas diferentes para tener una mejor oportunidad de que él golpeara la bolsa en lugar de su cuerpo pero no tienes que preocuparte por eso. Le dijo antes de volverse hacia Sakura. Te importaría hacerlo incapaz de usar sus brazos? Le preguntó a la chica entregándole un paquete de agujas que rápidamente sacó algunos y los lanzó a cada uno de sus hombros. Ah, vete a la mierda perra. Idan le gritó a la chica a la que claramente no le importaba en lo más mínimo mientras tanto, Shikamaru sacó más Kuma y con cables conectados a sus bucles luego comenzó a tirarlos por todo el agujero creando una telaraña de cables antes de sacar un cigarrillo y el encendedor de Asuma. Lo siento mucho por eso, pero no te preocupes, no tendrás que preocuparte por mucho tiempo. Shikamaru le dijo con sus ojos fríos sin dejar nunca los ojos llenos de locura de Idan porque después de conocerte tuve que reflexionar mucho sobre una de las preguntas más difíciles que he encontrado. ¿Cómo matar a un inmortal y sabes que nunca encontré una respuesta con la que estuviera feliz? Eso fue hasta que pensé en sacarte de esta tierra por completo y entonces la respuesta fue bastante clara. Shikamaru explicó haciendo que todos notaran que los cables estaban cubiertos con sellos explosivos con la más mínima acción para patearlo, abre este agujero que se convertirá en un pozo ardiente y terminará enterrándote bajo unas pocas toneladas de tierra por el resto de tu vida aparentemente inmortal. Ahora solo para que lo sepas, Shikamaru le dijo antes de encender el encendedor y encender rápidamente su cigarrillo al final, una parte de Asuma fue la que te derrotó. Terminó dejando caer el mechero de sus manos antes de girar y alejarse del agujero mientras el resto del grupo huía del radio de la explosión. Mientras tanto, Idan solo podía ver como el encendedor caía lentamente hacia una de las focas que terminaba en el suelo. ¡Mierda! Idan gritó antes de verse envuelto por la explosión. Descansa en paz Sensei. Shikamaru pensó dando una larga calada a su cigarrillo sin siquiera molestarse en mirar hacia atrás a la gran nube que se creó justo detrás de él. Más presente más. Je, sabes Ino, si quisieras copiarme, podría haberte ayudado en lugar de intentar un fuego, comenzó Sakura antes de sentir suficiente ki concentrado en ella que casi la hizo ver su propia muerte, algo que no había sucedido en años. Cállate frente y ninguno de ustedes nunca hable de esto. Ino ordenó al grupo que rápidamente asintió con la cabeza aterrorizados por la repentina explosión de ki de la chica. En el camino de regreso a Konoha, la mayor parte del grupo no resultó herido, afortunadamente, excepto Naruto, aunque debido a sus poderes curativos, un vendaje apretado en su brazo fue suficiente para mantenerlo estable por ahora actualmente, aunque estaban corriendo de regreso a la aldea después de sellar solo el arma de Kakuzu Idan porque bueno, el resto de él estaba realmente disponible después de todo, también podrían obtener una recompensa por arriesgar sus vidas por esos bastardos. Uf, ¿cuánto tiempo más hasta que lleguemos a casa? Ino preguntó mientras saltaba entre los árboles. Estaremos en casa en unos 20 minutos Ino. Vamos tan rápido como podamos, no te preocupes, podrás hacer que te miren tu precioso cabello. Shikamaru le dijo a la chica que lo miró por la espalda. Dije que deja de mencionarlo. Le gruñó a la perezosa Nara que sabiamente ya no se burlaba de ella. Ma, Ino-san no te preocupes, llegaremos a la aldea antes de que te des cuenta. Después de todo, todos merecemos una revisión rápida y un largo descanso. Kakashi le dijo con su sonrisa en los ojos. Sí, murmuró Ino incluso si me costó el pelo, honestamente estoy contento de haber sido parte de los grupos que finalmente acabaron con esos dos. Asuma-sensei ahora puede descansar en paz sabiendo que el monstruo de un hombre está enterrado en la tierra, aunque yo tengo que preguntarme sobre el nuevo ataque de Narukun. Pensó Ino mirando la mano de Naruto que el rubio aún no tenía control. Porjuro que mientras miraba podía ver que las manchas de sangre se agrandaban por segundos. Si bien ese ataque fue increíblemente fuerte, qué tipo de ataque daña tanto a su usuario, además, supongo que son técnicas suicidas. Solo espero que su brazo pueda ser reparado. Pensó preocupada por el rubio. Jeje, no te preocupes Ino-chan, estoy seguro de que estará bien. Naruto le dijo cuando notó que ella lo miraba mientras giraba un poco su pecho para ocultar su mano dañada. Estoy feliz de que el Rasensuriken haya funcionado tan bien. Dijo Naruto con una sonrisa. Grr, maldito Naruto, ese ataque no funcionó bien. Mira lo que le hizo a tu brazo. Sakura le gritó a Naruto quien se estremeció ante la rabia de la chica. Supongo, pero no te preocupes, me curaré. Siempre lo hago. Naruto le dijo que ya estaba sintiendo al zorro y su propia curación natural trabajando lentamente en el daño por supuesto, su declaración no pareció hacer más feliz a Sakura por lo que parecía aún así. Después de decir eso, el resto del viaje fue relativamente tranquilo y todos los demás no querían hablar mucho, ya sea demasiado perdidos en sus propios pensamientos o simplemente demasiado cansados para hablar afortunadamente, el viaje tal como ellos pensaban no tomó mucho tiempo. Tan pronto como entraron a la aldea, todos, además de Naruto, se hicieron un sequeo rápido debido a que no estaban increíblemente heridos después de lo cual, Shizune obligó a Naruto a quedarse en el hospital mientras el resto del grupo iba a informar de sus batallas a Tsunade, aunque nadie notó a Naruto creando silenciosamente un solo clon que simplemente asintió con la cabeza antes de saltar hacia los compuestos del clan. Clone Naruto Después de escapar sin que el resto del grupo se diera cuenta, el clon se centró rápidamente en llegar al destino de su objetivo aunque estaba un poco distraído por el hecho de que podía sentir que la herida en su brazo casi empeoraba ahora que no tenía ninguna forma de curación del Naruto real realmente espero que no sea posible para mi obtener suficiente daño de una herida para reventar, o morir por la pérdida de sangre. Pensó con una gota de sudor al pensarlo después de todo, era muy consciente de que el Naruto real a menudo abusaba de la técnica de clon, pero esa habría sido una de las muertes más vergonzosas que jamás hayan tenido. Aún así, terminó llegando a su objetivo y rápidamente llamó a la puerta luego esperó solo unos momentos antes de que la puerta se abriera para mostrar a la madre de Ino. ¿Oye, puedo entrar? Preguntó Naruto tratando de ser educado, ya que no estaba seguro de si Inoichi lo atacaría si estuviera en casa después de todo, su primera confusión se aclaró, pero todavía estaba un poco nervioso por el hombre afortunadamente, aunque vio al hombre sentado en la mesa de la cocina, el rubio mayor no hizo ningún movimiento para atacar a Naruto mientras decía que la esposa del hombre se unía a él. ¿Qué te trae por aquí? Inoichi pregunta con severidad mientras sonríe interiormente ante la clara vacilación que Naruto tuvo cuando lo vio. Un. Bueno, realmente no sé cómo decir esto, pero todos acabamos de regresar de una misión y, bueno, algo le pasó a Ino-chan. Naruto le dijo antes de notar que el hombre rápidamente se concentraba aún más en él. ¿Qué le pasó a mi pequeña? Gruñó esperando que no fuera lo que temía. N. Nada super malo. Está bien. Naruto rápidamente les dijo agitando las manos frente a él, lo que hizo que ambos padres se relajaran claramente un poco. ¿Y luego qué pasó? Inoichi preguntó con más calma. Bueno, a falta de mejores palabras, se cortó el pelo. Naruto les dijo haciéndolos a ambos inexpresivos ante el rubio, me refiero a que un ataque la falló por poco y terminó cortándole el pelo. Ella ha sido muy sensible a eso, así que solo quería avisarte para que no comentaras mucho sobre eso. Naruto les dijo honestamente confundiendo a Inoichi. ¡Aua! Mi pobre niña. Murmurió la madre de Ino después de todo, mientras eran orgullosas niñas, todavía les gusta ser femeninas cuando no están en el trabajo, y parte de eso era mantener todo su aspecto en la mejor forma. ¿Está bien y por qué consideraste que era tan importante contarnos sobre la pérdida de algunos simples mechones de cabello? Inoichi preguntó ignorando la mirada de su esposa por el momento. Un, para ser honesto, solo quiero que ella pueda volver a casa y relajarse. Aunque estoy seguro de que se sienten un poco mejor ahora que se vengaron, su equipo aún perdió a alguien muy importante para ellos. Debido a esto, todavía debe estar bajo mucho estrés. Así que, ahora que sabes cuál es la sorpresa que verás, te estoy pidiendo que no la menciones cuando llegue a casa, o al menos no mucho. Por favor, déjala descansar y toma un buenas noches de sueño después de toda la emoción y la agitación física que debe haber estado sintiendo. Naruto les dijo honestamente. ¡Au, qué dulce! La madre de Ino gritó feliz de que Naruto se preocupara lo suficiente por su bebé como para hacer un esfuerzo adicional para ayudarla mentalmente agregó que esto era otra ventaja para él en su mente. Sí, bueno, gracias entonces. Inoichi le dijo honestamente que no estaba seguro de cómo reaccionar en ese momento por supuesto que no tenía que preocuparse por eso, ya que Naruto simplemente asintió con la cabeza al hombre antes de decir un rápido adiós y desapareció. Un rato después. Después de que la reunión terminó, Ino finalmente llegó a casa y claramente estaba casi muerta de cansancio. Oye mamá, oye papá. Ino gritó cansada yo yo puedo expir. Comenzó Ino después de ver la atención de ambos adultos en ella solo para ser detenida por su madre. SHH, cariño, podemos hablar de eso mañana. ¿Qué tal si te das un buen baño antes de descansar por la noche? La madre de Ino le dijo a la niña que no necesitaba que se lo dijeran dos veces y simplemente los dejó con una sonrisa de agradecimiento. Aunque después de estar segura de que Ino no estaba dentro del alcance, su madre no pudo evitar mirar a su esposo. Pobre niña, su cabello es realmente malo. Ella admitió algo con lo que Inoichi no pudo evitar estar de acuerdo. Y estoy seguro de que voy a lidiar con ustedes dos volviéndose aún más locos en sus juergas de tratamientos de belleza hasta que vuelva a la normalidad, mi pobre billetera y mi hogar. Inoichi le dijo a su esposa con un suspiro que le dio un rápido golpe en el costado. HMPH, no te escucho quejarse por la noche sobre mi belleza. Ella le dijo con una pequeña mirada antes de alejarse del hombre. Oh, ¿por qué la moda tenía que ser su solución? Quiero decir, no puedo imaginar a nadie más que tenga que lidiar con su sala de estar completa llena de diferentes cosas de belleza, y ni siquiera quiero empezar a pensar en el costo de dichos productos. Inoichi pensó con otro suspiro por supuesto, sus pensamientos luego fueron a su esposa y decidió que no podía quejarse demasiado de la belleza con un pequeño rubor en sus mejillas. Hospital. Después de ser dejado en el hospital, Naruto se vio rápidamente obligado a desnudarse hasta quedar en boxers y entrar en una de las habitaciones privadas que tenían Shizune. Luego comenzó con cuidado un escaneo lento sobre todo el cuerpo del rubio. Ella mantuvo la cara seria durante la mayor parte del examen, pero cuando alcanzó sus brazos, sus ojos se abrieron como platos. Naruto-san, ¿qué diablos le pasó a tus brazos? Le preguntó a Naruto, quien se frotó la cabeza con el brazo no vendado. Bueno, algo de eso sucedió debido a un jutsu de fuego, pero una buena parte fue el contragolpe de mi jutsu más nuevo. Le dijo honestamente antes de darse cuenta de a quien se lo dijo, P pero no te preocupes Shizune-ne, te prometo que no lo usaré en la batalla de nuevo hasta que le solucione esa peculiaridad. Le dijo tratando de que no se preocupara. Quédate en la cama y conseguiré a alguien que te ayude en tu proceso de curación. Necesito ir a hablar con alguien. Ella le dijo perdida en sus propios pensamientos. ¿Qué está mal? Preguntó Naruto un poco preocupado por no haberla visto nunca antes mientras estaba en medio de una sesión de curación. Por supuesto que no tuvo mucho tiempo para concentrarse en esto debido a que su nuevo ninja médico entró en la habitación a Kuchan. Naruto gritó felizmente al ver a su princesa de nieve. Hola Naruto-kun solo desearía no tener que verte aquí. Aku le dijo con calma claramente preocupado por él a pesar de que ella trató de ocultarlo luego esquivó un beso que él trató de darle haciendo que dicho rubio frunciera un poco el ceño por favor. Naruto-kun quieren que actuemos profesionalmente. Aku le dijo que, dado que las reglas que tenía que seguir, establecían claramente que no quería que el equipo médico femenino o masculino se, distrajera. An, antes de que me adentre demasiado en esta escena, sepa que no estoy tratando de hacer que las instalaciones médicas barra mujeres se vean mal en esto. Es puramente una sección cómica en esto, aunque supongo que sientase libre de quejarse. Oh, vamos Aku-chan, ya estamos saliendo así que tiene que ir más allá de la regla. Naruto le dijo honestamente sin entender por qué un novio barra novia no podía mostrar amor a su amante cuando quisiera. Luego ganó una sonrisa maliciosa en su rostro y se sentó y miró hacia ella. Además, no se supone que debes asegurarte de que me sienta cómodo mientras estoy aquí. Le dijo haciendo sonrojar a la chica aún así, mantuvo su fuerza de voluntad y comenzó a curar su brazo lo mejor que pudo mientras hacía todo lo posible. Por ignorar los ojos de su novio. Esto continuó con Naruto tratando de burlarse de ella mientras trabajaba aún así, se mantuvo firme o al menos lo intentó mientras se quejaba mentalmente del hecho de que Naruto eligió este momento de todos los tiempos para actuar un poco pervertido lamentablemente para ella. Estaba tan concentrada en mantener su experiencia profesional que no se dio cuenta del próximo plan de Naruto. Naruto entonces, dejó escapar una hebre sorpresa cuando Naruto la agarró con la otra mano y de alguna manera la hizo girar para que ahora estuviera sentada en su regazo. Naruto-kun. Ella gritó sorprendida y un poco molesta con que él le hiciera esto, luego trató de levantarse solo para que Naruto envolviera su brazo bueno alrededor de su cintura. Naruto luego se inclinó sobre su hombro respirando involuntariamente en su cuello, lo que la hizo temblar en su regazo. Solo quería que vieras mejor mi brazo, parecía que esto sería un poco más fácil para ti. Naruto le dijo con una sonrisa en su rostro HMM, no es de extrañar porque a Erosenin le encanta tanto estar rodeada de mujeres, molestarla es demasiado divertido. Naruto aunque felizmente mientras tanto, lo que él no sabía es que debido a que dejó su rostro tan cerca de su cuello, siguió soplando aire caliente por su cuello causándole la piel de gallina. N-Narukun. Aku murmuró con un rubor oscuro en su rostro ve bueno, supongo que tiene razón en que ya estábamos saliendo antes de que yo viniera aquí. Ah, y técnicamente es mi maestro, así que tengo que trabajar en todas sus necesidades. Aku pensó con su fuerza de voluntad finalmente rota y luego comenzó a moler en el regazo de Naruto tratando de levantar al rubio. H-Aku. Naruto murmuró sorprendido solo por no poder hablar mientras ella giraba la cabeza para darle un beso desordenado. Un beso que rompió su propia fuerza de voluntad en unos momentos mientras dejaba que la parte inferior de su cabeza pensara más y más debido a esto. Simplemente disfrutó de su molienda mientras movía su mano para comenzar a acariciar su pecho y escucharla gemir suavemente en su oído. Ella solo dejó que esto sucediera por unos momentos antes de soltarse del rubio y empujarlo hacia atrás para que se tumbara en la cama. Una acción que confundió al rubio ya que sin pensarlo se dio la vuelta para acostarse correctamente en la cama. Poco después de hacer esto, Aku se sentó rápidamente en su entrepierna mirando a Naruto con lujuria en sus ojos. Naruto luego la miró y gruñó molesto por el hecho de que todavía estaba completamente vestida entonces. Ejen los dos oyeron venir desde la entrada a la habitación y se congelaron. Ambos miraron lentamente y vieron a Tsunade con Shizune detrás de ella sonrojándose. Por supuesto, tristemente para ellos, Tsunade no se sonrojaba y en cambio miraba a la pareja. Este es un lugar para la curación. Tsunade les dijo mirando fríamente a Naruto, te estoy culpando por esto debido al entrenamiento con ese maldito pervertido. Ella le dijo mientras le daba una mirada que solo lo desafió a hacer un comentario luego miró a Aku en cuanto a ti, quiero que vuelvas a trabajar, me haré cargo de aquí. Le dijo a Aku antes de oler el aire, en realidad creo que es mejor para ti cambiarte las bragas y tal vez incluso tus pantalones, no quiero que te envíen para excitar a ningún hombre aquí. Tsunade le dijo haciendo que la cara de Aku se enrojeciera por completo mientras salía corriendo de la habitación para hacer precisamente eso. ¿Pueden los hombres realmente hacer eso? Shizune preguntó sorprendida al ver que no olía nada. Suspiro no, a menos que sean del clan Inuzuka solo necesitaba asegurarme de que ella recordara no tratar de mostrar su amor mientras estaba en el trabajo. Tsunade le dijo a su estudiante con una sonrisa en su rostro después de todo, estaba segura de que la vergüenza que sentía la niña haría que este día se le quedara en la cabeza durante siglos demonios, se sorprendería si la chica no tratara de evitar a todos los hombres en su camino a casa hasta que finalmente se diera cuenta de lo ridícula que era la idea de que los hombres pudieran oler el jugo de una chica tan fácilmente. En cuanto a tu maldito mocoso, acuéstate ahí y déjame echarle un vistazo a ese brazo, y te juro que si intentas algo así te golpearé lo suficiente como para tener que quedarme aquí un mes. Tsunade le dijo con una sonrisa que asustó al rubio. Ese sí, beba a Achan. Naruto murmuró con la esperanza de escapar de su ira, aunque solo fuera parte de ella. Realmente tengo que tomar notas sobre como Tsunade-sama se ocupa de todas estas situaciones extrañas por aquí, aunque nunca esperé que Naruto-san fuera tan atrevido. Shizune pensó con un sonrojo mientras su mente se dirigía a un hombre que le hacía eso antes de apartar esos pensamientos y simplemente mirar a su maestro trabajar, aunque no es que no volviera a revisar la idea en un momento posterior. Shikamaru. Después de darle su informe a Tsunade, Shikamaru caminó tranquilamente de regreso a su casa y simplemente saltó al techo y comenzó a observar las nubes unos segundos después. Se llevó un cigarrillo a los labios y lo encendió Sensei, espero que donde sea que termines cuando mueras. Eres feliz. Dejaste mucho atrás en tu prematura muerte, pero no te preocupes, me aseguraré de que se cuide. Shikamaru pensó antes de dar una calada a su humo, pensando en el hijo por nacer de su maestra, pero al menos nos vengamos por ti, sé que normalmente no querrías que caigamos en la mentalidad de la venganza, pero por ese monstruo creo que lo entenderías. En el lado positivo, gracias a la información que reuniste, me dio el perfecto planifique para asegurarse de que el monstruo duerma en la tierra de forma permanente. Pensó con una sonrisa triste mientras se perdía en sus pensamientos un problema que pronto se resolvió cuando su humo se quemó lo suficiente como para quemarle los dedos. ¿Pensativo? Preguntó su padre acostándose junto a su hijo. Sí. Shikamaru murmuró encendiendo otro cigarrillo y dejando que su padre tomara uno también. Ambos tomaron una respiración profunda antes de finalmente decir algo. Sabes que he pasado por el mismo problema antes. Shikaku le dijo mucho para sorpresa de su hijo. Puede que no haya sido mi instructor principal, pero aún así fue uno de mis instructores, agrega tomando otra bocaneada de humo. Apesta, pero como sabes, la vida sigue. Todo lo que puedes hacer es asegurarte de convertirte en un hombre de las que estarían orgullosos. Shikaku le dijo antes de quedarse en silencio disfrutando de las nubes. Gracias Shikamaru eventualmente murmuró a su padre, quien simplemente asintió y pronto se dieron cuenta de que el cigarrillo se había consumido por completo. Ahora vamos, será mejor que vayamos antes de que tu madre venga por nosotros, después de todo, dudo que tu sensei quiera conocerte tan temprano. Shikaku le dijo con una pequeña sonrisa saltando desde el techo sabiendo que Shikamaru lo copiaría después de pensar un poco más en sus pensamientos, después de todo, incluso si estaba deprimido, no querría enojar a la bestia, me refiero a su adorable esposa. Torre Okage. Oficina de Tsunade. Después de mirar a la propia Naruto, Tsunade mantuvo el ceño fruncido en su rostro, pero dijo sobre la salud de la rubia además de ordenarle que se quedara en la cama del hospital por unos días lo que podría haber incluido una promesa de castigo si no seguía sus órdenes en cambio, simplemente se volvió hacia Shizune y le ordenó a la chica que buscara a Yamato y Kakashi inmediatamente. Ese sí Lady Tsunade. Shizune le dijo a su maestro antes de salir rápidamente de la habitación. Hey Baachan, ¿qué pasa? Preguntó Naruto con curiosidad. Solo espera a que aparezcan. Le gruñó a Naruto, quien sabiamente se cayó al escuchar la rabia en su tono afortunadamente, debido a que ambos hombres acababan de salir de la reunión, no necesitaron mucho tiempo para unirse a Tsunade. Okage-sama, ¿qué necesitas? Yamato preguntó cortésmente esperando que la rabia que estaba mostrando claramente no fuera para ellos. Quiero saber, ¿qué demonios le enseñaron a estos idiotas ahora mismo? Les ordenó mientras señalaba a Naruto que simplemente estaba confundido aún así, solo compartieron una mirada antes de que Yamato hablara de nuevo. Todo lo que hicimos fue darle consejos sobre cómo aumentar su elemento y evitar que su problema lo obstaculizara. El resto fue todo él. Yamato le dijo honestamente. Suspiro entonces supongo que tu idiotez de alguna manera incluso se convierte en cualquier jutsu que crees, incluso si es principalmente manipulación de chakra. Tsunade gruñó mirando a Naruto. ¿Qué quieres decir con Baachan? Sí, la idea puede ser un poco simple, pero este jutsu es increíblemente bueno. Quiero decir que escuchaste lo que le hizo al miembro de Akatsuki. Naruto le dijo que solo saltara un poco por la sorpresa cuando su puño aterrizó en una mesa cerca de él, afortunadamente sin usar su superfuerza y dejar que se parara otro día. Lo que quiero decir es que lograste hacer un jutsu que pertenece al maldito pergamino que tenemos. ¿De verdad? Le preguntó Naruto con una amplia sonrisa hasta que recibió un ligero golpe en la parte posterior de la cabeza. Eso no es algo bueno, maldito mocoso. Tsunade le dice antes de suspirar para intentar sofocar algo de su rabia este jutsu, aunque es efectivo, tiene un efecto secundario. Esas hojas de viento parecen atacar tu cuerpo también antes de golpear a un oponente. ¿De ahí por qué tu brazo se destrozó tanto? Ahora, normalmente, no estaría tan molesto por una reacción como ésta si se usara así con moderación, pero en su caso ha destruido partes de su brazo a nivel celular. Algo que si no fuera por sus dos métodos de curación lo habría mantenido en el hospital durante meses en lugar de unos días. Y antes de comenzar incluso con su curación avanzada aún así mató innumerables cantidades de células que su cuerpo tuvo que reemplazar. Ella explica antes de negar con la cabeza a Naruto, por la presente te ordeno que solo uses ese jutsu como último recurso, y me refiero al último recurso, no, pero Baachan, es mi mejor ataque. Quiero decir que puedo sacar los problemas a tiempo, comenzó Naruto solo para ser interrumpido. Eso no fue una sugerencia, Naruto. Fue una orden. Lo que no puedes pasar por tu cabeza dura es que tus células solo pueden dividirse por un tiempo. Si sigues obligándolas a dividirse rápidamente una y otra vez, especialmente en grandes cantidades. Como este jutsu entonces, entonces puedes simplemente acortar tu carrera. Tsunade le dijo sorprendiendo al rubio si agota todo el tiempo que sus células se dividirán, eventualmente su brazo simplemente no tendrá nada para reemplazar el tejido muerto, por lo que, en el mejor de los casos, tendrá un brazo que ya no podrá usar o, en el peor de los casos, una extremidad que tendrá para ser eliminado por completo. Tsunade le dijo completamente en serio luego le dio una suave palmada en la espalda ahora solo tenlo en cuenta, pero por ahora sabes que hiciste un buen trabajo. Descansa un poco, mocoso. Ella le dijo con una pequeña sonrisa antes de salir de la habitación con Shizune, siguiéndola dejando así a Naruto con sus profesores. Poco después de que ella dejara, Naruto apretó los dientes y apretó su mano ilesa en un puño maldición. Naruto gruñó golpeando su mano contra la cama justo cuando siento que voy adelante, algo más viene a patearme. Murmura frustrado. Maya, ahora Naruto no te preocupes demasiado. Te volverás más fuerte a medida que crezcas y adquieras experiencia. Honestamente, probablemente eres tan fuerte o si no más fuerte que lo que era a tu edad, solo sigue entrenando y estoy seguro de que encontrará alguna forma de deshacerse de oponentes como Akatsuki, solo asegúrese de poner a sus chicas por delante antes de perder algo realmente especial. Kakashi le dijo antes de susurrar la última parte. Kakashi-sensei. Naruto murmuró sorprendido, pero antes de que nadie pudiera detenerlo, el ninja de cabello gris desapareció. Tos no te preocupes Naruto tanto como yo conozco a Kakashi-san, estoy seguro de que volverá a ser el mismo en un tiempo. Solo recupérate pronto. Yamato le dice con una pequeña sonrisa falsa antes de dejar al rubio en la habitación, solo no es que el rubio se diera cuenta simplemente demasiado perdido en sus pensamientos. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.